Felicitación para la apertura de Suárez, para la alimentación complementaria en las unidades educativas en las cuales esta forma son seis. Vamos a ampliar la información y a conocer a detalle sobre este tema, pero previo a ello le vamos a dar la más cordial. Bienvenido a nuestro invitado. Don Luis, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Primeramente, haría agradecerle por la invitación para poder aclarar algunas dudas que tienen nuestros padres y madres de familia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una apertura de sobre para lo que significa alimentación complementaria, ¿no? A ver, ¿cuál es en este momento la situación actual de todo este proceso? Mire, como le mencionaba, son seis unidades educativas que no están recibiendo la alimentación complementaria, que algunos padres y madres preocupados, a veces me han llamado y me dijeron, ¿por qué no a nuestros estudiantes de estas unidades educativas no le han traído el desayuno complementario? Yo les mencioné porque la verdad es que es un procedimiento. Hoy en día se sube al SICOE y luego las empresas proveedoras tienen que presentarse para que ya sean judicadas y puedan dar este desayuno complementario para nuestros estudiantes. Y cuando se abrió la apertura de sobre los primeros días, como están los otros ya, las empresas no se han presentado a estas unidades educativas, a estas seis. Entonces, automáticamente, como no había ningún proponente, se declaró desierto. Y nuevamente lo han subido al SICOE y hoy día se está viendo la apertura a las nueve de la mañana nuevamente. Entonces, más bien, yo quisiera que se puedan presentar, ¿no? Y ojalá se hubieran querido presentar a estas unidades educativas para que no sean perjudicados nuestros estudiantes. Entonces, esperemos que se hubieran presentado las empresas proveedoras para que no se puedan perjudicar nuestros estudiantes. En todo caso, bueno, ahí está justamente la explicación de por qué falta la alimentación complementaria para estas seis unidades. Ahora bien, ¿y cómo está en sí, en las otras unidades educativas, el tema justamente de la provisión de este desayuno complementario? ¿Se está cumpliendo al 100% con todo lo establecido? Mire, a veces nosotros como ejecutivo, nosotros ya hemos cumplido que se pueda dar a nuestros estudiantes, hacemos para que sus derechos se puedan cumplir a ellos. Entonces, hoy, más que todo, cada unidad educativa ya es un control social, las juntas escolares. Pero hasta ahorita, mire, que el 3 ya inició, digamos, el desayuno complementario a cada unidad educativa, menos estas seis, ¿no? Claro, las que faltan, ¿no? Las que restan. Las otras, entonces, no hubo ningún reclamo hasta ahorita, ni verbal, ni escrito. Entonces, quiere decir que todo está avanzando al 100%, porque usted sabe, cuando hay reclamos, no llegan a nosotros. Entonces, nosotros también ya hacemos el debido reclamo como corresponde, ¿no? Pero hasta ahorita no se hizo ningún reclamo. Ninguna unidad educativa me hizo conocer. ¿Y en cuánto, en qué consiste este desayuno complementario? Mire, usted sabe que tiene alguna tortita, alguna... Son lo que... Algunos cuernitos que le dicen de... También de harina, ¿no? Entonces, son varios... Varios... Varios ítems, más que todo, que lleva este desayuno complementario. Pero también hay un día que se le llama, como siempre se le llama, un día especial. Que puede ser un arroz con su lenteja o su frejol. Entonces, ya hay eso. Me han mencionado algunas juntas que ya han dado algunos. O el majadito con su lenteja, digamos. Pero no estamos hablando de un buen majadito, ¿no? Si no, estamos hablando de tres bolianos que se pueda, digamos, sustentar más o menos nuestros estudiantes. Claro, pero definitivamente esto va direccionado a darles una buena alimentación, ¿no? Porque a eso se quiere llegar, darles valor nutritivo, darle, como dice, un alimento complementario. Pero que reúna todas las condiciones en el tema de vitamina, ¿no? Porque definitivamente eso se necesita. Aprovechando la ocasión, ¿cómo estamos en lo que se refiere a la infraestructura, a todo lo relacionado a este tema? En las diferentes unidades educativas. Ya están todas al 100%, no hay ningún problema. El tema de energía eléctrica, agua, baño. Bueno, es importante tocar este tema porque, usted sabe, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que tener todas las condiciones establecidas por ley. Sí, precisamente nosotros sabíamos que era un pedido que siempre hacíamos por las relaciones de las unidades educativas que tenían alguna dificultad. Y más que todo, entre medio del agua y regado, sabemos que dos años de pandemia y la unidad educativa abandonada siempre, cualquier casa se deteriora, ¿no? Entonces, mire, algunos ya han entrado ya. Y algunos están en proceso, digamos, de que ya puedan ir. Han hecho las invitaciones directas a algunas empresas unipersonales. Y, por decir, Bellavista ya ha cumplido porque tenía que estragarse el colegio Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Entonces, la vez pasada ya fuimos a verificar nosotros. Y hasta acá, todo bien. Tenía dificultad del agua y algunos techos se hizo ese cambio. Entonces, simplemente esperar nomás que ya se puedan trasladar a los estudiantes porque sabemos que esa unidad educativa se estaba deteriorando, ¿no? Entonces, estaba en peligro para nuestros estudiantes. Entonces, simplemente aclararnos que, por decir, en tal alegría, ya la empresa unipersonal ya va a empezar en estos días. Entonces, ya está afirmado ya su contrato para que pueda ir simplemente el supervisor, no va a hacerle el orden que vayan. Entonces, ya, como vuelvo a decirles, algunas ya están, pero algunas todavía no han ido. Entonces, pero el 15 de este mes, nosotros, todas las juntas escolares, nuevamente vamos a tener una reunión para ver cuánto fue el avance. Porque hasta el 15 con el EFRE Estudio de Ingenieros Sapiense hemos quedado nosotros. Ah, ya. O sea, se establecieron fechas. Establecimos fechas nosotros. Otro compromiso que hemos quedado porque sabíamos que nosotros, ustedes mismos son testigos, queríamos su cabeza, pedíamos la renuncia. Entonces, entramos al diálogo donde hemos quedado una fecha indicada. Eso sigue en pie. ¿No se cumple? Bueno, porque 15 días le hemos dado para que se pueda cumplir. Entonces, usted sabe cuando uno tiene las voluntades más que todo, puede trabajar o decirle para las empresas unipersonal que puedan trabajar de noche y se pueda cumplir. Entonces, cuando hay voluntad, todo se puede. Entonces, simplemente decirle a él, más que todo, si aquí de esta revista me está viendo, decirle, no sé, él depende cómo lo ha organizado. Porque nosotros ya vamos a tener 15 unas reuniones para ver todas nuestras juntas escolares, si entró o no entró y está o no está el 100% de nuestra unidad educativa, para que funcione así, sea en beneficio de nuestros estudiantes, porque ellos son los aprovechados. Claro, exactamente. Y además, los padres de familia van a estar atentos a toda esta situación, porque definitivamente reitero el derecho a lo que es el acceso a la educación, pero también está el tema de la infraestructura, el saldar en los ambientes, todo, ¿no? Todo definitivamente. Y bueno, ojalá se cumpla entonces esta fecha establecida para que se dé solución a todos los problemas que se hayan suscitado. Ahora, en el tema este de lo que significa en sí, y es bueno, ¿no?, el tema de la bioseguridad, porque ese tema, por ejemplo, si bien no se tiene en caso de COVID como antes, ¿no?, pero siempre, siempre las autoridades de salud recomiendan mantener justamente siempre vigentes las medidas de bioseguridad. Y eso tiene que también darse en las diferentes unidades educativas. Miren, usted sabe que ha sido una lucha también de las juntas escolares, porque sabían que le tenían miedo al COVID, ¿no? La mayormente, el primer año peor era, digamos, miraban a una persona que tosía, nomás la gente lo miraban como bichos raros, ¿no? El segundo año, más en el primer año, yo quería que puedan pasar, digamos, aunque sea escalonado algo, digamos, que puedan pasar para que no haya como hubo estos aplazamientos que hubo de nuestros estudiantes. Pero este año, la verdad es que nuestras juntas escolares de cada unidad educativa no han apoyado como ejecutivo mucho. Entonces, no han impulsado, entonces, donde ahí hemos firmado ya un acuerdo que se pueda pasar semipresencial, pero hoy en día están presenciales en todas las unidades educativas. Pero también ahí, mucho funciona también de las juntas escolares. De cada junta de escolares tiene que ser activo. He visto algunas juntas escolares comprarse, digamos, sus barbijos. Ellos mismos se están protegiendo. Ellos mismos, entonces, nuestros estudiantes están con barbijos y siempre se están protegiendo. Entonces, voy a hablar como yo vengo representando del colegio de Alegría, siempre ordenadamente y más que todo hay uno que está echándole alcohol y también con barbijos que pueda ingresar nuestro estudiante, pero están el 100% de ir a clase. Y el tema de las vacunas, porque eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Mire, el tema de vacunas, ustedes saben que también nosotros hemos dicho, uno, hay que concentrar la vacuna, ¿no? Pero es necesario, digamos, ya la conciencia del padre que pueda, digamos, inyectar más que todos nuestros estudiantes para que así ellos puedan afrontar a estas clases presenciales, ¿no? Pero hay padres que, o madres también, que no quieren hacerlo inyectar, pero eso ya depende de cada uno porque nosotros como ejecutivo siempre replicamos que haya, digamos, eso que puedan más que todo, pero tampoco no podemos exigirle o decirle, bueno, vas a hacer esto, digamos, no, no. Entonces, simplemente concentrarle a los padres, que sea la conciencia de ellos, que se les pueda hacer la vacuna más que todo para nuestros estudiantes. Muy bien, para cerrar, por favor, ¿cuáles son estas seis unidades educativas en las cuales se va a aperturar los sobres para la implementación de los desayunos complementarios, por favor? Estamos hablando de San Francisco de Asil, estamos hablando de Germán Bus, estamos hablando de Simón Bolívar, estamos hablando de Defensores del Acre, el otro es el colegio que lo pronuncié, el que está detrás de lado, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, entonces, eso son las seis unidades educativas que hoy en día tienen que estar presentes y atentos más que todo a esta apertura de sobres. Nueve de la mañana, reitero. Nueve de la mañana, todo el año. Usted sabe que ahorita el municipio está pasando problemas con los trabajadores que me han sindicalizado, pero va a ser, me mandó la encargada del segundo complementario que va a ser en la Secretaría de Recursos Humanos. Bueno, aquí, donde bajan, donde antes era, de Volvancía, la 27, al frente de una iglesia, Naturas Verdes, ahí va a ser la apertura de sobres, entonces yo simplemente decirle aquí... Ah, de Venecer, al ladito, por favor. Exactamente, entonces ahí va a ser la apertura de sobres, eso me mencionaron, que ahí se va a llevar la apertura de sobres, entonces yo creo que sí o sí nuestras juntas escolares tienen que estar más que todo más el director y su junta atento a esta apertura de sobres, porque ya son segunda convocatoria. Claro. De ahí la importancia que asistan. Algo más que desee agregar, por favor. Simplemente decirle a nuestras juntas escolares de cada unidad educativa que ellos son el tema de control social de cada uno, entonces esperemos que estén haciendo sus trabajos como corresponde cada junta escolar, nosotros como ejecutivos siempre vamos a estar en el beneficio y en lucha que sea para nosotros. Muchas gracias por ver. Al contrario, nosotros agradecidos Luis Pisa. Amigos, la propuesta de consejos enseguida retrasa.